Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Ezequiel Pedraza. La verdad que es un gran placer estar en el programa Listo Ya de Villa del Rosario. Agradecerles la invitación. Y bueno, contarles un poquito. Soy un cantante de la ciudad de Río Cuarto. Tengo 25 años. Hace de los 8 años que me dedico a cantar. Y bueno, traje un par de temas para compartir junto a todos ustedes. Algunos covers que he grabado hace poco. Así que bueno, espero que les guste. Y quiero invitarlos a visitar mis redes sociales. Mi Instagram, S.Pedraza. Mi Facebook, Ezequiel Pedraza. Y mi canal de YouTube, Ezequiel Pedraza. Muchísimas gracias al programa. Y nos estamos viendo. Y acá les dejo las canciones. Un abrazo grande. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso. Me tiraste el pingüino. Me tiraste el sifón. Estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad. Chocando entre las mesas. Te burlaste de todos. Te reíste de mí. Tus amigos se escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Na, 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 na. Viniste a mí. Tomaste de mi copa. Me sonreíste así. Nadando en tu demencia no sabía qué hacer. Te traté de besar. Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Tu egoísmo y tu soledad. Son joyas en el barro de la mediocridad. A mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Me volvió loco tu forma de ser.